Yo sé que todo esto suena muy raro, pero la conocemos. Ella sería incapaz de ser la amante de nadie. Y menos del papá, por favor. Whatever. Aquel que se pase es él. Después de esto, que ni sueñe que va a seguir controlándonos la vida. ¿Se acuerda la noche que me pediste que nos casamos? Muy especial, ¿no? Yo sentí que no estaba lista en ese momento, pero ahora lo mejor será que me retire. ¿Cómo vamos a creer más a Débora que se casó con mi papá por interés? Por favor, no nos hagamos falsas ideas sobre lo que creemos que pasó. Antes de todo tenemos que tener presente quién es nuestra nana. Nos ha cuidado como si fuera nuestra verdadera madre. Hace años te cedí parte de las acciones. Las ganancias las he ido depositando en la cuenta a tu nombre. Y ya que insistes en no regresar a la casa. Mañana mismo te voy a entregar los documentos para que puedas disponer de tu dinero. Gracias por todo esto, por invitarme al cine. Me encantó la película. No me hacía tanta falta tenerte así. No me hacía tanta falta tenerte así. Ay, yo creo que las niñas están bien porque afortunadamente no ha sonado el teléfono para nada. Qué bueno. Me gusta que seas tan buen papá. Hoy quiero que me acompañes a visitar a mi mamá. ¿En serio? Por favor. Claro que sí. ¿Esta medalla es mía? Sí. Mira. Tiene tus iniciales. Viana María. Viana María. Viana María. Y como anoche estuvimos platicando justamente de mi mamá, te quería traer al lugar en donde está descansando, que se llama Alejandro. Y es el hombre que amo, ¿me te lo haces? Sí. ¿Qué es lo que pasa? Tanta hoja seca ya. ¿Estás bien? ¿Qué ocurre aquí? ¿Qué ocurre aquí? ¿Qué ocurre? Yo solté a Ana María. Sí, pero tienes que ser muy cuidadosa y que solo la vean tus hijas. Muy pronto ellas van a venir a visitarte. Tengo que regresar a mi de la hacienda con mis hijas, con ellas, que son chiquitas y pequeñitas. ¿Quién es esta mujer? Alejandro, por favor, dime. ¿Quién es? ¿Por qué la conoces? Ay, te la dije, pero no me creíste, Alejandro. Te exijo que me digas la verdad. La única verdad es que esa pobre mujer la encerró Victoriano para despojarla de la hacienda. Es hasta la vista que la paciente está recordando su pasado. Incluso añorando la vida que llevaba en la finca. Quizá deberían de llevarla a pasar unos días allá. No, no, no. Eso es imposible, doctora. Es imposible, Inés. No puedo llegar de buenas a primeras con ella. ¿Qué le diría a mis hijas? No, no, no saben nada de ella. No, pues ya basta de estar ocultando la verdad. Es que si mi papá fuera capaz ¿Por qué no hablas con tu papá? Que te diga las cosas de una vez ya, como son, en lugar de estar creyendo lo que diga luego. ¿Qué dices? Es que ya no es solamente lo que Loreto diga o no, no, es lo que acusa Eduardo Mendoza, lo que dice su mamá. Es la tarjeta con los números confidenciales y la chequera para disponer de ese dinero. No, Victoriano, no lo quiero. No sé que tú también andabas por aquí, Victoriano. Es una pena que te vayas antes de que vayan tus hijitas. ¿Tu mamá? Gracias.